NCL es un grupo que trabaja de voluntario para ayudar a las personas. Nosotros estamos en una competencia con las otras personas en NCL. Me llamo Mackenzie y estoy en NCL porque quiero embelacer nuestra ciudad. Me llamo Claire y estoy en NCL porque me encanta recoger la basura. Hola, me llamo Reyna y estoy en NCL porque me gusta alimentar a la gente sin hogar. Me llamo Danielle y estoy en NCL porque quiero ayudar a las personas en la ciudad. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! Alimentaré a las personas sin hogar mañana. Es necesario que ayudemos a ellos porque no tienen una casa o comida. Ayúdame a hacer la comida porque saldremos en una hora. Es mejor que todas participen. Estamos preparando un sándwich. ¡Bien! También es importante que nosotros juntemos fondos para la gente en la comunidad que necesita el dinero. Todos donaremos un mínimo de 10 dólares y colectaremos el dinero en un cubo. Cuando cada persona ha dado su donación, yo voy a dar los fondos a la gente sin hogar. Y yo lo voy a dar. ¡Bien! Gracias. De nada. Gracias. De nada. Gracias. De nada. también es necesario que ayudemos a reducir la contaminación del aire. Por ejemplo, yo camino en vez de manejo cuando puedo. También he instituido un programa de reciclaje donde yo recojo la basura en las calles y tiréla. Si hay papel, cartón, botellas de plástico y vidrio o lotes de aluminio, reciclamos estas cosas. Echamos otra basura en el basurero. Sí, y si nosotros vimos una persona que está tirando una botella de plástico, por ejemplo, todas gritamos, ¡recicle! ¡No, no, no! ¡Recicle, recicle! ¡Oh, gracias! Ahora tú estás ayudando a proteger la tierra. Yo trabajaré de voluntario en las casas de los ancianos. Es bueno que todos pasen tiempo con ellos porque los aprecian. Jugaré el ajedrez y hablaremos con ellos sobre cualquier cosa quieren. Finalmente, es más importante que nosotras trabajemos juntos porque podemos ayudar a más personas en nuestra ciudad. Sí, ahora vamos a hacer una diferencia. ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!